del lado de aquí vemos el momento a Lincoln por el lado de George Washington ya me confundí ya de tantos monumentos y de tantos nombres de tantos presidentes vamos a entrar aquí señores este y nada vamos un poquito aquí de cómo se ve el sol y miren miren ese cómo está de grande el sol aquí vamos para allá ahora así que let's go miren estas imágenes desde la entrada de el Lincoln Monument señores vamos a entrar al monumento espero que sí vamos a hacer este paneo desde que vamos entrando y afuera vamos subiendo vemos las escaleras y boom vamos a entrar en el Aquí entramos. Este es Abraham Lincoln. Este es Abraham Lincoln. Este es Abraham Lincoln. Señores, aquí detrás vemos este es el monumento de Abraham Lincoln. Claro que sí, miren cómo se ve. Este es tan espectacular. Se siente uno en uno de esos palacios de Trump, de Thor. Y por acá, si empezamos a ver, esto es aquí, se ve muy bien lo que es el obelisco y lo que es toda la vecina y todo esto. Pues nada, esto es aquí, el monumento de Abraham Lincoln. Vamos a hacer un recorrido para ver lo que hace la gente. Y nada, seguimos aquí en The Car Station TV. Y nada, seguimos aquí. Miren cómo toda la gente llega alrededor aquí a tomarse la respectiva selfie. Es impresionante cómo este sitio le atrae a bastante gente. Aquí vemos toda esta gente tomándose la foto con el señor, con el señor presidente. Dice, en este templo, se siente como un templo, la verdad, dice, está el corazón de las personas de quienes salvaron la unión en memoria de Abraham Lincoln y brillarán por siempre. Aquí dice que hay que hacer silencio, por favor. Y nada, esto es algo de, aquí vemos la, esta foto del señor Abraham Lincoln, por acá. La gente, la gente viene a tomarse la foto, la foto del señor. Aquí vemos Lincoln, increíble cómo del lado de acá, que si alcanzamos a ver, vemos, va a bajar los, ahí vemos el obelisco. Es impresionante el contraste, cómo están estas escrituras alineadas de una forma que uno dice tremendo. Vamos a entrar ahora aquí a los lados del monumento Lincoln, digamos, este templo, parece un templo de verdad. Miren, vamos a hacer todo este recorrido. Aquí estas inscripciones, son inscripciones que dicen bastante, que hablan bastante sobre lo que es la historia, sobre qué es todo esto. Y nada, qué interesante, miren, miren cómo se ven estas imágenes, son espectaculares. Qué chévere que estén acompañándome aquí en este recorrido por Washington, D.C. A The Carter Station TV. Y suscríbete a The Carter Station TV. Let's go. Vamos a hacer un acercamiento de la cara, del rostro de Abraham. Bien, señores, les decía, aquí, vamos a ver, vamos a acercarnos lo más posible. Ahí vemos un poco del rostro del señor. Vamos a decir, les decía, vamos a ver, aquí nos podemos acercar muchísimo, muchísimo más. Entonces, aquí vemos el mayor detenimiento, mayor acercamiento, más cerca lo que es el rostro del señor. De Abraham, que grande es la estatua, que grande es la estatua, en relación a la gente. La gente está por acá, la gente está por aquí, y acá está el momento en el que todos vienen, todos vienen a conocer, a tomarse la foto en este sitio tan emblemático. Nada, pues gracias por estar aquí, vamos a hacer un recorrido por todo esto. Aquí tenemos esta inscripción del fondo, y me encanta la iluminación, me encanta la iluminación. Y nada, pues vamos a hacer un recorrido, a ver qué cosas tenemos. La luz por aquí es súper chévere, súper espectacular. Y nada, seguimos en Washington, D.C. Y nada, seguimos en Washington, D.C.